Hola amiguitos y netecitos, ¿cómo están todos? Bien, qué bueno, me alegra, quiero así mostrarles un osito Una, eso, de gomita ¿Se han visto las gomitas pequeñitas de ositos? Bueno, este es el mayor, el más grande Ahí dice que es el grandote Un saludo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está rico! ¡Gracias! ¡Gracias! No me puse aretes Olvido ponérmelos Ahora voy a quitar la parte de atrás Obvide Redux P进 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y acá le queda un cachito de paleta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete botonack ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 amiguitos que creen? no hay saludos? saben por qué? porque se lo estoy haciendo en los videos juntos cuando no haya saludos ya saben que es por eso pero pero los voy a dar en otro video que no me olvido de ustedes bueno creo que ya es todo, dejo por gomita que esta muy rica, lo voy a comer viendo la tele esta muy entretenida y muy rica, lo voy a guardar aquí en su cajita ahí esta miren, incompleta pero ahí esta mi osito rico rico su tapa bueno amiguitos mando saludos a todos, a todos, a todos, que la pasen bonito, les mando un fuerte abrazo cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, ok? bueno adios amiguitos, que la pasen bonito, bye